Con el sólido compromiso con la niñez y juventud en entornos de marginación, de impulsar estrategias para la continuidad de sus estudios y frenar la distracción escolar, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó este día las becas Ignacio Manuel Altamirano para beneficiarios de la región centro del Estado, de manera equitativa y sin distinguos para el bienestar y desarrollo educativo. Acompañada por la secretaria de Bienestar de Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas, del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, de la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, la jefa del Ejecutivo Estatal señaló que las becas Ignacio Manuel Altamirano es uno de los ejes importantes en estrategia educativa de su administración. Pues también estoy contenta porque este programa es uno de los pilares de la gran revolución educativa que llevamos a cabo en las ocho regiones. Tiene como objetivo disminuir esa brecha de desigualdades, la falta de oportunidades de nuestra niñez y con ello atendemos el rezago educativo y la deserción escolar. Así, los beneficiarios de las becas Ignacio Manuel Altamirano agradecieron a la gobernadora guerrerense. Gracias gobernadora por ayudarnos a continuar con nuestros estudios. Nosotros nos comprometemos a seguir adelante en nuestra preparación académica para cumplir el gran anhelo de ser grandes profesionistas y poner en alto el nombre de nuestro Estado de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó 707 becas a igual número de niñas y niños beneficiarios de la región centro y sierra. Inversión que representa un total de 2.5 millones de pesos de 28 millones de pesos destinados a todos los municipios de la entidad. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.